La Universidad Nacional Autónoma de Honduras retomó este miércoles 26 de febrero el proceso de identificación estudiantil. Y en esta nueva etapa, el procedimiento inicia con los estudiantes de reingreso de Ciudad Universitaria y del CRAED de Tegucigalpa. Informarle a todos los estudiantes de todas las carreras de aquí de Ciudad Universitaria y el CRAED Tegucigalpa, que a partir de hoy se estará haciendo entrega del carnet estudiantil a todas las personas de reingreso. Lo vamos a hacer por número de cuentas, así es que hoy empezamos con las cuentas más viejas, que van desde el 99-42 al 2016-126-10. Y a estas personas se les va a hacer entrega en un horario de 1 a 8 de la noche, en la cabina número 9 del registro DIP. Ahí se les va a estar entregando lo que es su carnet. Hasta el día 16 de marzo, vamos a estar entregando a todas las personas que son de reingreso. O sea, todas las cuentas del 2019 hacia atrás. A partir del 17 de marzo hasta finales de mes, vamos a hacer entrega de lo que son los carnet estudiantil a primer ingreso. Tanto este segundo grupo de reingreso que empieza el 16 de marzo hasta finales de marzo, la entrega va a ser de 8 a 3 y 30. Siempre los sábados se va a atender de 8 a 3 y 30 para las personas del CRAED que no pudieron recoger su carnet y todas aquellas personas que tampoco de reingreso, que estaban en esos rangos de matrícula, de número de cuentas, que no pudieron hacerlo por A o B razones. Estar matriculado en el actual periodo académico, presentar la tarjeta de identidad en el caso de ser mayor de edad, o partida de nacimiento acompañada de otro documento con fotografía para los menores de edad, destacan entre los requisitos que deberán cumplir los universitarios para la obtención de su carnet estudiantil. Son 27.464 estudiantes que todavía no tienen su carnet y queremos en este tiempo entregárselos a todos. Así es que por favor esténse atentos para que cuando les toque lleguen y puedan así obtener su carnet, ya que este carnet es muy importante para la seguridad dentro de los campos. La coordinadora del proceso de identificación de la UNAH, Rita Tamachiro, detalló que en los centros regionales la entrega del carnet comenzará el 5 de marzo y que la programación respectiva se divulgará a través de las páginas institucionales de la Alma Mater. Tamachiro recalcó que a nivel nacional restan por identificar un promedio de 27.000 universitarios. Laura Noelia Díaz UTV 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 UTV